Suena lo que me gusta, en el Gaguela 30, antiguo antiguo, metiendo manos, no maldito bulto, me gusta, me gusta, suena lo, oye, suena lo, suena lo que me gusta y la bandeja, va a caer la bandeja Ahí están los tigres que están activos con la página 247, la gente de la 31, apoyando, me gusta, me gusta y la bandeja la gente de la 32, metiendo manos, no bulto oye, pero, dame el alto, suena lo me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y lo, no, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!